... Miércoles 20 de noviembre, muy buenas noches, bienvenidos un día más... ...aquí a Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz... ...ese espacio que abrimos a diario, no me canso de repetirlo... ...para ver qué sucede en nuestra comarca de la sierra... ...y algo de lo que sucede tiene que ver con esta casa... ...así que permítanmelo antes de comenzar el repaso informativo... ...decirle que mañana, una vez terminado este informativo... ...a partir de eso de las nueve y media de la noche será más o menos... ...más o menos, hay que estar pendiente porque... ...el informativo puede durar un poquito más, un poco menos... ...tendremos un estreno en esta casa... ...nos encanta presentar programas nuevos, ¿verdad? La noche es nuestra y en este caso va a ser de todos ustedes... ...de todos los espectadores de Canal Sierra de Cádiz... ...muy apetitoso el menú que nos tiene preparado... ...nuestra compañera Pepi Ríos... ...pasen, vean, disfruten... ...y por supuesto cuando nos vean por la calle nos dicen... ...qué le parece ese nuevo programa... ...lo van a disfrutar, va a dar mucho que hablar... ...la noche es nuestra... ...pero no nos vamos a quedar ahí... ...ya tenemos nuevas propuestas, nuevas caras... ...en los próximos días lo irán notando... ...poco a poco aquí en Canal Sierra de Cádiz... ...con paso firme... ...lentos en ocasiones o más de lo que nos gustaría... ...pero seguimos adelante, por supuesto... ...dicho esto vamos a comenzar el repaso informativo... ...de la jornada de hoy... ...y lo vamos a hacer con los titulares del día... ...en marcha obras de mejoras... ...en el Centro Ocupacional Juan Candil de Arcos... ...el Ayuntamiento de Arcos plantea a la Diputación... ...la necesidad de invertir en viviendas sociales... ...en la localidad... ...presentados a quienes encarnarán... ...a los Reyes Magos de Bornos. Y en el Centro Ocupacional Juan Candil... ...se están llevando a cabo obras de mejoras... ...en el interior de la misma... ...que pretendan dejar perfecta la instalación... ...en cuanto a cuestiones tan importantes... ...sobre todo para un centro de este tipo... ...como la accesibilidad... ...esto se permite... ...gracias al trabajo del Ayuntamiento... ...pero también... ...de la aportación de los planes de empleo... ...Sara y Soria como responsable del área de asuntos sociales... ...de servicios sociales nos explica... ...cuáles son las actuaciones que se están llevando a cabo. ...que estamos llevando a cabo... ...desde... ...con la colaboración, bueno más bien... ...con el trabajo de la Delegación de Infraestructura... ...en este caso, pues una adecuación... ...tanto de los aseos vestuarios... ...y el acceso a los... ...tanto a las salas como a las salas de talleres y demás... ...de aquí del centro... ...que ya tenía una serie de dificultades... ...y que teníamos que solventar... ...y que gracias también al plan de empleo... ...pues hemos podido llevar a cabo durante estos meses. Esta adecuación, pues va a hacer que eliminemos barreras... ...evidentemente también agilicemos, mejoremos la accesibilidad... ...como ya digo, a las distintas zonas del centro... ...y de las zonas de talleres... ...y fundamentalmente, pues adaptar... ...todo lo que es los vestuarios y baños... ...pues a la nueva normativa... ...y también pues a personas con discapacidad... ...que evidentemente siendo un centro ocupacional como es... ...pues teníamos que solventar este pequeño... ...pues esta pequeña incidencia que teníamos... ...que es verdad que nos reunía... ...entonces bueno, yo pues agradecer sobre todo... ...el trabajo de tanto técnico como Ana... ...en este caso la directora que está siempre al pie del cañón... ...que ha intentado pues llevar lo máximo, hacer lo máximo posible... ...para mejorar en este caso la infraestructura del centro. Y el delegado de infraestructura, Diego Carrera... ...detalla un poco más en qué consisten esas obras... ...de mejora del centro ocupacional Juan Candel. Es una muestra más de los trabajos que se llevan a cabo... ...tanto de los planes de empleo... ...como de las de la delegación de infraestructura... ...dice mucho de cuando se solicitaron los planes de empleo... ...en el equipo de gobierno anterior... ...donde estábamos tanto alcalde, Saray como yo... ...pues enfocamos que los planes de empleo... ...fueran soluciones para las delegaciones... ...¿qué quiero decir que fueran soluciones para las delegaciones?... ...pues que en el centro ocupacional Juan Candel... ...tras reunirnos varias veces con la directora del centro en sí... ...pues nos manifestó la preocupación que tenía... ...de que el centro pues había que hacer algunas mejoras... ...en lo que conlleva la accesibilidad... ...unas mejoras en lo que lleva adecuar los cuartos de baño... ...los vestuarios a la normativa... ...para que aquellos usuarios... ...que son los que aquí vienen día a día... ...pues que tienen una discapacidad... ...pues puedan acceder como deben... ...cuando nos manifestó esa preocupación... ...y teniendo en cuenta pues que la delegación de infraestructura... ...tiene que atender a un municipio... ...de más de 30.000 habitantes... ...pues vimos a bien que se enfocara... ...un plan de empleo específico... ...para llevar a actuaciones concretas... ...dentro del centro ocupacional Juan Candel... ...ha sido una decena de personas... ...las que han estado en este plan de empleo... ...eh, personas de diferentes profesiones... ...arquitectos técnicos, oficiales, encargados... ...con el objetivo como bien digo... ...pueden adecuar el centro a, en este caso... ...los cuartos de baño y los vestuarios... ...a la normativa vigente... ...también se han hecho unas adaptaciones... ...y a la entrada del centro... ...también se han hecho algunas actuaciones... ...dentro del centro como rampas de accesibilidad... ...a aulas y a talleres... ...y se está cerrando actualmente... ...lo que es el perímetro del centro ocupacional en CIO. Y el alcalde del municipio, Isidoro Gambín... ...ha valorado la labor que se hace desde el propio centro... ...dice que es todo un ejemplo... ...en la gestión de un recurso... ...de unas necesidades sociales... ...y dice también, por supuesto... ...que también es muy positivo... ...la aportación que hace a diario... ...el Ayuntamiento Arcense en este espacio... ...que al final depende del propio consistorio. Yo tenía que decir que el centro Juan Candil... ...es un ejemplo de trabajo socialmente bien realizado... ...cumpliendo con un objetivo primordial... ...que es esa asistencia que damos desde el Ayuntamiento... ...a personas que realmente lo necesitan... ...no solamente a personas que realmente lo necesitan... ...a nuestros usuarios... ...sino también a esas familias, a esos padres y madres... ...que necesitan de un centro en su cercanía... ...para que sus hijos puedan mejorar su calidad de vida... ...por eso este centro funciona... ...este centro funciona... ...gracias a la implicación de la dirección del centro... ...a la cual le quiero agradecer pues ese trabajo que realiza... ...gracias a los monitores... ...gracias a la adaptación... ...y al buen hacer también de nuestros usuarios... ...del centro Juan Candil... ...y por supuesto a los padres y madres... ...de estos niños como he dicho antes y estas niñas... ...pero evidentemente también funciona gracias a la implicación del Ayuntamiento... ...y el Ayuntamiento... ...tiene que realizar esa implicación al 100%... ...y es lo que intentamos hacer desde este equipo de gobierno... ...desde que hemos accedido al gobierno de este Ayuntamiento... ...nos hemos implicado al 100% con este centro de Juan Candil... ...ahora... ...con todas las mejoras que estamos llevando a cabo... ...con recursos propios del Ayuntamiento... ...y a través de la línea de empleo de la Junta de Andalucía... ...una hora muy importante de adaptación a la normativa... ...que desgraciadamente hasta ahora no se estaba realizando... ...no se ha realizado... ...y por lo tanto eso es... ...tener en cuenta la implicación del Ayuntamiento... ...en el sentido de que cumpla el centro... ...con la legalidad... ...para mejor calidad de vida de los usuarios... ...y para mayor seguridad de los usuarios... ...y las familias y trabajadores que aquí están". Y en el Ayuntamiento de Arcos han mantenido un encuentro... ...con el que es vicepresidente primero... ...de la Diputación Provincial Mario Fernández... ...además de responsable... ...de las áreas de vivienda y de medio ambiente... ...en cuanto a la primera... ...de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa... ...de necesidades futuras... ...de trabajos que hay que hacer... ...conjuntamente para desarrollar en la localidad... ...pues se ha hablado de vivienda social... ...el alcalde le ha trasladado a la Diputación... ...la necesidad que tiene el municipio en esta materia... ...y han acordado que el consistorio en primer lugar... ...va a disponer de suelo... ...que se pueda acceder a la Diputación... ...para este tipo de viviendas... ...posteriormente se van a hacer los estudios necesarios... ...y se buscará la posibilidad... ...de crear esas viviendas sociales... ...de momento no hay nada en concreto... ...pero se dan los primeros pasos... ...para que sí lo haya en un futuro. Hay una demanda, una gran cantidad de demanda... ...de viviendas en nuestra localidad... ...y que no le podemos dar respuesta desde el Ayuntamiento... ...porque todas las viviendas municipales... ...están concedidas a usuarios de servicios sociales... ...y por lo tanto necesitamos muchas más viviendas... ...y necesitamos generar viviendas de nueva construcción... ...con la ayuda de otras administraciones... ...ya se lo hemos planteado a la Junta de Andalucía... ...a través del ABRA... ...y ahora lo hacemos también con el diputado de vivienda... ...de Cádiz, don Mario Fernández... ...por lo tanto el Ayuntamiento va a estudiar... ...la disposición de suelo para con la Diputación... ...para que esto pueda ser un estudio profundo... ...interesante de contenido... ...a la hora de poder construir este tipo de vivienda... ...en colaboración con el Ayuntamiento... ...siempre y cuando busquemos terrenos... ...para cederlos a la Diputación. Y también ha pedido el consistorio a la propia Diputación... ...que se implique en la Diputación... ...en la rehabilitación de viviendas... ...algo que ya hace también la Junta de Andalucía... ...con diferentes programas... ...es una cuestión que también dicen... ...se está estudiando por parte de la Diputación. Hemos interesado a la Diputación... ...en sacar una línea de subvención... ...también paralela a la de la Junta de Andalucía... ...para poder ayudar... ...sobre todo a las zonas despobladas de nuestra localidad... ...para que tengan esa línea de subvención... ...esa línea de ayuda de rehabilitación de vivienda... ...por parte de la Diputación de Cádiz. Creo que se ha tomado nota... ...debida de la demanda que le hemos realizado... ...desde el Ayuntamiento... ...y el Diputado con muchísimo interés... ...va a estudiar estas líneas de ayuda... ...que hemos solicitado desde el Ayuntamiento... ...de Arco de la Frontera. Y en materia de medio ambiente... ...ha pedido el consistorio... ...ayuda en cuanto a la maquinaria de los parques... ...y los jardines para el mantenimiento de los mismos... ...y también en cuanto a la formación en medio ambiente... ...formación sobre todo para jóvenes y demás... ...para el cuidado del medio ambiente. Puede estar relacionado también con esto... ...porque en el fondo se pretende utilizar este espacio para eso... ...pero el consistorio también ha puesto sobre la mesa... ...la necesidad de dotar de contenido... ...al edificio que hay en La Molina... ...un edificio que se rehabilitó... ...que luego ha sufrido varios actos vandálicos... ...y que finalmente... ...pues está ahí sin utilizar junto al río... ...que el consistorio ya en su momento... ...cedió a la Diputación Provincial este edificio... ...pero que no se le ha dotado de contenido como decimos... ...así que ahora... ...que el Ayuntamiento, que la Diputación retome algún proyecto allí... ...podría ser algo relacionado con los escolares... ...con la formación, con el medio ambiente... ...y por ahí van las líneas... ...por ahí por lo menos pretende el consistorio... ...que vaya esta cuestión... ...y así se lo han planteado al propio delegado. Hemos hablado, cómo no, de medio ambiente... ...de medio ambiente en aspectos tan importantes... ...como es la colaboración en sesión de materiales... ...de maquinaria por parte de la Diputación... ...a la delegación de medio ambiente... ...de parques y jardines de nuestros ayuntamientos... ...para mecanizar mejor, mucho más el servicio... ...para tener una gestión mucho más directa... ...mucho más eficiente en nuestros parques y jardines... ...en nuestra delegación de medio ambiente... ...a través de esta sesión de materiales y maquinaria... ...para la gestión medioambiental... ...y por supuesto, hemos hablado de formación medioambiental... ...formación medioambiental, para nosotros importantísimo... ...para cambiar mentalidades en aspectos tan importantes... ...como en el mundo del reciclaje... ...en el mundo del reciclaje a través de la formación... ...que se van a implantar desde la Diputación... ...con cursos de formación en todos, en aspectos generales... ...y fundamentalmente en centros educativos... ...y por supuesto, hemos hablado también... ...de una necesidad imperiosa... ...la utilidad, la utilidad del edificio de La Molina... ...el edificio de La Molina, que se realizó hace ya varios años... ...se invirtió una gran cantidad de dinero con fondos estatales... ...es cierto que al ayuntamiento no le costó un solo euro... ...pero sí es cierto que se llevó a cabo esa construcción... ...para concienciar medioambientalmente... ...para hacer una referencia medioambiental... ...ese edificio junto al río Guadalete... ...y por lo tanto, saben ustedes también... ...que en la anterior legislatura del Partido Popular y Aipro... ...esta cesión del edificio de La Molina... ...fue cedida a la Diputación de Cádiz para su gestión... ...y hasta la fecha no hemos tenido respuesta alguna... ...por parte de este organismo... ...y es lo que queremos retomar... ...queremos retomar esa colaboración... ...por parte de Diputación y Ayuntamiento... ...de Arcos de la Frontera... ...para darle el contenido y la utilidad... ...a ese edificio... ...para ser una referencia medioambiental... ...y que sirva también de formación... ...y de atractivo para escolares y turistas... ...que quieran visitar nuestra localidad... ...y que quieran hacer... ...pues tener esa referencia ecológica... ...esa referencia medioambiental... ...y llenar de contenido ese edificio. Y otro municipio que ha presentado... ...a quienes encarnarán a los Magos de Oriente... ...en el próximo día 5 en su cabalgata... ...ha sido la localidad de Bornos... ...en concreto ha presentado... ...los tres Reyes Magos... ...el cartero Real... ...la Estrella de Oriente... ...todos los que participaran de una u otra forma... ...en ese día de la ilusión... ...lo explica María José Lugo... ...responsable del área de Cultura... ...que da a conocer... ...quienes encarnarán aquí a los Reyes Magos... ...y la forma en la que se han elegido... ...ya que son diferentes asociaciones colectivas... ...y el propio Consejo de Participación... ...además del Ayuntamiento... ...quienes proponen a los Reyes Magos. El 5 de enero pues estaremos preparados... ...para un día y una noche tan mágica... ...como es la del 5 de enero... ...donde Sus Majestades los Reyes Magos... ...pues estarán repartiendo ilusión... ...y regalo a todos los... ...todos los niños y vecinos y vecinas... ...de Bornos y Coto de Bornos... ...en primer lugar pues... ...pues quiero agradecer el tema de que ellos... ...estén aquí para poder representar... ...a Sus Majestades en estos días... ...y agradecer pues a la colaboración... ...de la Asociación de Reyes Magos... ...pues que junto con todos nosotros... ...pues podamos estar con una gran cabalgata... ...como tenemos intención pues... ...de ir mejorando cada año... ...eh... ...empiezo a representar... ...a presentar pues a los representantes legales... ...eh... ...en primer lugar... ...eh... ...el representante legal de Melchor... ...eh... ...que este año encarnará pues... ...Leonardo Bazán García... ...eh... ...después tenemos... ...a... ...al representante que va a... ...que el que va a representar a... ...a... 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 ...que será... ...Izaab Bazán González... ...y a su majestad... ...mhm... ...Baltazar... ...pues será... ...eh... ...Juan Mariano González Díaz... ...eh... ...también tenemos este año... ...eh... 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 ...la estrella... ...la estrella de oriente... ...que... ...que... ...que irá por delante, ¿no?... ...eh... ...eh... ...llevando a... ...para que los reyes magos puedan seguir a la estrella de oriente... ...que este año pues la encarna... ...eh... 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 ...maria del Rosario Ruiz Pinto... ...eh... ...también contaremos en esta ganga valgata con el cartero real... ...que después de este año tendremos a Alejandro Castro Ceballos... ...decir también que... ...el representante Melchor, Leonardo Bazán García, está elegido por el ayuntamiento... ...el representante... ...de Gaspar, Isaac Bazán González, está elegido por el Consejo de Participación Ciudadana... ...con todas las asociaciones... ...y el representante... ...eh... ...del Rey Baltazar, de Su Majestad Baltazar, pues... ...Juan Mariano González Díaz, está elegido por la Asociación de Reyes Magos". Y coinciden los tres Reyes Magos, la importancia que tiene este día sobre todo para los niños... ...y la gran ilusión que a ellos les hacen de participar de una cosa así. "...en representación de Melchor, pues, muy contento... ...eh... ...de representar a los Reyes Magos... ...cómo no, una ilusión... ...sobre todo para los niños, porque hombre, siempre quien no ha sido niño... ...y eso, pues, gusta mucho... ...la verdad que... ...ha sido una sorpresa... ...por mi parte, porque no esperaba de que... ...el ayuntamiento me... ...me consignara esta labor... ...pero vamos, trataré de hacerlo lo mejor posible... ...y disfrutar sobre todo... ...vamos, voy a disfrutar como los niños... ...quizás... ...incluso más, ¿no?... ...porque voy a tener en mis manos el poder de... ...de alegrar... ...de darle la alegría a los niños y de que disfruten esa noche... ...eh... ...una noche grande para ellos... ...porque... ...la noche de Reyes... ...eh... ...para mí siempre ha sido... ...la más bonita para un niño... ...eh... ...también me hace una especial ilusión... ...la verdad que... ...hmm... ...es algo que llevaba tiempo queriéndose... ...y este año... ...se lo propuse... ...al Club Deportivo... ...del cual formo parte... ...y... ...y me eligieron... ...y... ...y espero igual que él hacerlo lo mejor posible... ...más este año que... ...que tengo una chiquitilla con... ...con dos años... ...y ver la carilla de ilusión que tiene cuando... ...mientras los Reyes Magos y eso pues... ...me toca un poquillo más... ...nada... ...eh... ...que asista todo el mundo... ...a... ...la cabalgata como todos los años... ...y que... ...que disfruten los más pequeños que es para... ...para lo que se hace esto. Con mucha ilusión de que... ...me lo comentó la... ...sociación de Reyes Magos... ...y entonces pues... ...de verdad que muy contento... ...para llevar la ilusión... ...es el día cinco... ...todos los niños... ...y... ...y me ha hecho mucha ilusión... ...porque como no ha sido niño... ...pues... ...es un día muy grande... ...y... ...y es verdad que... ...es un gran día y... ...una elección muy grande... ...para nosotros también". ...y se acerca... ...otro nuevo fin de semana... ...todavía estamos a... ...mitad de la semana... ...y se acumulan las actividades... ...en los municipios... ...en Arcos... ...el alcalde ha dado a conocer... ...algunas iniciativas... ...para los próximos días... ...relacionadas con el noviembre literario... ...y relacionadas... ...con la llegada... ...de la Navidad... ...por ejemplo... ...el pregón... ...de esta fiesta... ...en concreto el pregón... ...del Belén viviente. ...que vamos a dar ya... ...el pistoletazo de salida... ...a nuestra Navidad... ...con la presentación... ...de nuestro cartel... ...del Belén viviente... ...a cargo del grupo... ...de la Hermandad de San Antonio... ...que tendrá lugar... ...el domingo 24 de noviembre... ...a las 12 de la mañana... ...en el Teatro Olivares Béz... ...esto... ...va... ...esa presentación... ...la va a realizar... ...la Hermandad de San Antonio... ...que es una hermandad... ...que lleva a cabo... ...la escena de... ...buscando posada... ...en todos los años... ...del Belén viviente... ...a los cuales les quiero... ...agradecer esa colaboración... ...esa implicación... ...para con la ciudad... ...en su participación... ...con el... ...nuestro Belén viviente... ...y qué mejor... ...eh... ...ocasión... ...para presentar... ...el Belén viviente... ...por parte de esta Hermandad... ...de la Hermandad de San Antonio... ...el próximo domingo... ...por lo que tanto... ...invito a todos nuestros vecinos y vecinas... ...a que disfrutemos... ...de esta presentación... ...en el Teatro Olivares Bea... ...en cuanto a cultura... ...saben ustedes... ...que desde la Delegación de Cultura... ...se está realizando... ...y se está llevando a cabo... ...el Noviembre Literario... ...donde hacemos hincapié... ...fundamentalmente... ...en las obras literarias... ...de nuestros poetas y escritores... ...durante este mes de noviembre... ...en nuestra localidad... ...y vamos a llevar a cabo... ...el día 16 y 23 de noviembre... ...el Paseo Literario... ...con plazas limitadas... ...con un punto de encuentro... ...en el Cerro de la Reina... ...a las 11 horas... ...de una duración aproximada... ...de dos horas... ...para participar... ...en este Paseo Literario... ...por arco... ...tendrán que inscribirse... ...en la Delegación de Cultura... ...para la correcta organización del mismo... ...y también... ...la exposición itinerante de Julio Mariscal... ...poema de Julio Mariscal... ...recital de poema de Julio Mariscal... ...llevado a cabo por Entretelas... ...siempre implicado con la cultura... ...de nuestra localidad... ...y que se llevará a cabo en Gédula... ...el 19 de noviembre a las 5 de la tarde... ...en La Pedrosa el 16... ...el 26 de noviembre también a la misma hora... ...y en la Junta de los Ríos... ...el 28 de noviembre a las 5 de la tarde... ...por supuesto la cultura también... ...como es compromiso de este equipo de gobierno... ...en nuestras barriadas rurales. Vamos a tener también... ...la presentación de Entretelas Teatro... ...de una obra de Pilar Zapata... ...La Cáscara Amarga... ...que va a tener lugar... ...también en el Teatro Olivares Bea... ...en los días 15, 16, 22 y 23 de noviembre... ...a las 8 y media. Y en materia deportiva... ...habrá una ruta senderista... ...que también se va a desarrollar... ...en los próximos días en el municipio... ...también lo explica... ...el regidor arcense Isidoro Gambi. Tenemos una nueva ruta de senderismo... ...una ruta para el domingo 24 de noviembre... ...denominada Cerro de los Batanes... ...la salida será a las 9 horas... ...desde el centro de Día San Miguel... ...con una dificultad media-baja... ...y de una duración aproximada... ...entre 5 y 6 horas... ...espero que nos apuntemos... ...a hacer deporte... ...tan importante... ...por nuestros senderos naturales... ...y disfrutar de nuestro paisaje... ...que de verdad... ...que merece la pena". Relacionado con el noviembre literario... ...y el fomento de la lectura... ...sobre todo de cara a los más niños... ...el consistorio arcense... ...con la ayuda de la Diputación Provincial... ...ha puesto en marcha... ...una actividad de cuentacuentos... ...en la que se pretende... ...acercar a los niños a la biblioteca... ...acercarlo por tanto a la cultura... ...y acercarlo a la lectura en concreto... ...así que así lo explica... ...la delegada del área de Cultura... ...María Macías... ...responsable... ...de la organización de este evento. Estamos aquí en el cuentacuentos familiar... ...que está dentro del programa... ...de noviembre literario... ...este año como novedad... ...noviembre literario... ...también va a las barriadas rurales... ...va a Gédula... ...y también se dedica al público infantil... ...ya tuvimos la primera actividad... ...la semana pasada... ...con la maleta poeta... ...la biblioteca de Gédula... ...y esta semana... ...bueno pues un cuentacuentos... ...para todas las familias... ...que los más pequeños y pequeñas... ...pueden venir acompañados... ...de sus padres y de sus madres... ...y bueno intentamos con esto... ...pues fomentar la lectura... ...y acercar a los más pequeños... ...y a las más pequeñas... ...a las bibliotecas... ...para que así pues... ...sepan el funcionamiento... ...y también vean la biblioteca... ...como... ...como espacio dinámico... ...un espacio divertido... ...tenemos que agradecer... ...a la Diputación de Cádiz... ...que ha colaborado... ...con el noviembre literario... ...de Arcos de la Frontera... ...tanto con esta actividad... ...como con una actividad... ...que se llevará a cabo... ...el próximo 27 de noviembre... ...la biblioteca... ...Justo y Rocío del Santiscal... ...y que todavía... ...quedan plazas para la actividad... ...así que desde aquí aprovecho... ...para animar a la ciudadanía arcense... ...a que participe... ...y a que apunte a los más pequeños... ...a esta actividad". Y ha participado también... ...la Diputación Provincial... ...Antonio González... ...Diputado Provincial de Cultura... ...también visitó la localidad... ...para conocer esta iniciativa. Bueno para mí es un placer... ...estar hoy en Arcos... ...y acompañar a María... ...en una de las actividades... ...que bien ha comentado pues... ...pone de manifiesto... ...el trabajo que está realizando... ...al frente de la Delegación de Cultura... ...del Ayuntamiento de Arcos... ...en nombre de la Diputación de Cádiz... ...estamos orgullosos... ...del trabajo que se viene haciendo... ...y por supuesto teníamos que estar... ...evidentemente apoyando... ...apoyando a la cultura... ...apoyando que sobre todo también... ...ese público infantil... ...vaya poco a poco sumergiéndose... ...en el mundo de los libros... ...en el mundo de la narración... ...en el mundo de la expresión... ...y eso es lo que viene haciendo María... ...y los compañeros... ...del Ayuntamiento de Arcos... ...y por supuesto... ...pues teníamos también... ...que colaborar y que facilitar... ...que algunas de las actividades... ...pudieran desarrollarse... ...como hoy... ...pues vemos... ...en este cuentacuento tan maravilloso... ...que el señor Magdaleno... ...David Magdaleno... ...Diego, perdón Magdaleno... ...va a desarrollar... ...en este escenario... ...como es una biblioteca... ...con lo cual acercamos también... ...ese público infantil... ...a las bibliotecas... ...a que conozcan... ...a que escuchen... ...a que también conjan... ...de vez en cuando un libro... ...y al final... ...pues de eso se trata... ...¿no?... ...de acercar a todos los públicos... ...sobre todo... ...a ese público infantil... ...a la biblioteca... ...y al mundo de la lectura... ...María... ...lo está haciendo bien... ...en nombre de... ...como digo de... ...no sólo... ...del equipo de cultura... ...sino prácticamente... ...de toda la Diputación... ...provincial de Cádiz... ...refrendar el trabajo... ...que se hace... ...por parte de la Delegación de Cultura... ...del Ayuntamiento de Arcos... ...en aras precisamente... ...de acercar... ...a todos los espacios... ...a todos los lugares... ...a todos los rincones... ...como bien dice también... ...a las barriadas rurales... ...la cultura... ...esa es la línea también... ...de la Diputación Provincial de Cádiz... ...y por supuesto... ...nuestra mano tendida... ...para todas... ...y cuantas... ...iniciativas... ...en esta línea... ...pues sugiera el Ayuntamiento... ...va a contar... ...precisamente con el apoyo... ...de esta Administración". Vamos a conocer ahora... ...las previsiones del tiempo... ...que nos traen desde... ...la Agencia Estatal de Meteorología... ...son estas. Hola, ¿qué tal? Este jueves seguiremos hablando... ...de tiempo inestable... ...precipitaciones en amplias zonas... ...de nuestro país... ...que serán localmente intensas... ...en puntos del sur... ...por un lado tendremos tiempo inestable... ...con la retirada de ese frente... ...ya muy desgastado... ...por el extremo noreste... ...un nuevo frente avanzará... ...desde el suroeste... ...pero estamos sobre todo... ...muy pendientes... ...de esos frentes... ...asociados... ...a esa profunda borrasca atlántica... ...que llegarán ya... ...al oeste de Galicia... ...durante las últimas horas del jueves... ...pero que sobre todo... ...van a dejar temporal de precipitaciones... ...viento y también de mar... ...en amplias zonas del país... ...de cara a la jornada... ...del viernes... ...este jueves por la mañana... ...amaneceremos ya con precipitaciones... ...en el noreste peninsular... ...precipitaciones que irán perdiendo intensidad... ...durante la primera mitad del día... ...también en Baleares... ...allí en general... ...serán débiles... ...se irán abriendo claros... ...y la cota de nieve... ...estará en torno a los 1.100 metros... ...nuevas precipitaciones avanzando... ...al suroeste peninsular... ...también en puntos del centro... ...del oeste de la meseta norte... ...y del extremo noroeste... ...la cota allí rondará... ...los 1.200 metros... ...precipitaciones que pueden ser localmente intensas... ...en puntos del sur... ...además tendremos temporal de mar... ...en la costa de Galicia... ...y también en el Cantabrico... ...olas que pueden superar... ...los 4 a 5 metros... ...en Canarias intervalos nubosos... ...con algunas precipitaciones... ...en las islas centrales y más orientales... ...allí en principio durante la tarde... ...van a ir a menos... ...aunque podrán llegar nuevas precipitaciones... ...por las islas más occidentales... ...en cuanto a la península... ...las precipitaciones irán a menos... ...en el noreste peninsular... ...y también en Baleares... ...aunque la nubosidad... ...avanzará desde el suroeste peninsular... ...desde el centro... ...las precipitaciones avanzarán... ...del suroeste al centro peninsular... ...la cota de nieve allí rondará... ...los 1.800 metros... ...de nuevo podrán ser localmente intensas... ...en puntos del sur... ...en el noroeste la cota se mantendrá... ...en torno a los 1.200 metros... ...viento del suroeste... ...mala mar que va a ir a menos... ...en el Cantabrico... ...sin embargo durante las últimas horas... ...arreciará en las costas gallegas... ...con el avance de ese frente... ...que dejará allí cielos... ...más nubosos... ...incluso cubiertos... ...y precipitaciones localmente intensas... ...durante las últimas horas... ...del jueves... ...en cuanto a las temperaturas... ...pocos cambios... ...o ligeros ascensos... ...heladas solamente... ...en zonas de montaña... ...todavía localmente intensas... ...en puntos de los Pirineos... ...esperamos como mucho... ...4 grados bajo cero... ...en Villailla... ...ambiente frío... ...sobre todo en el interior peninsular... ...un grado de mínima... ...en cuanto a las máximas... ...las más bajas también se van a registrar... ...en el interior peninsular... ...9 grados de máxima en la capital... ...también en Palencia... ...8 en Cuenca... ...o 7 en Soria... ...rondarán los 15 grados... ...o los superarán... ...en la costa... ...18 grados como mucho esperamos en Almería... ...o 19 en Murcia... ...nosotros lo dejamos aquí... ...pero si desean más información... ...pueden consultarla en nuestra página web. Y recordamos los principales titulares... ...esta jornada. En marcha obras de mejoras... ...en el Centro Ocupacional Juan Candil de Arcos. El Ayuntamiento de Arcos... ...plantea a la Diputación... ...la necesidad de invertir... ...en viviendas sociales en la localidad... ...presentados a quienes encarnarán... ...a los Reyes Magos de Bornos. Esto ha sido todo por hoy... ...muchas gracias por su atención... ...recuerden el día 29 de noviembre... ...nos vemos obligados... ...a por tema de la implantación del 5G... ...hacer modificaciones... ...en cuanto a nuestras emisiones... ...en algunos municipios de la sierra. ¿Qué deben de hacer? Nada. Si ese día... ...desaparecemos de su televisor... ...tendrá que resintonizar... ...lo lógico es que los televisores modernos... ...ya hoy en día... ...automáticamente el televisor lo haga... ...pero si desaparecemos el día 29... ...no tenemos ningún problema... ...esperamos no tener ningún problema ese día... ...simplemente será... ...que hemos tenido que mudarnos de canal... ...y nos tendrán que buscar en el canal 47... ...eso lo hace el televisor automáticamente... ...pero hay que darle a resintonizar... ...entonces esperen a ver qué tal... ...y ya lo veremos... ...y lo dicho... ...mañana a 9 y media de la noche... ...la noche es nuestra... ...lo van a ver... ...muchas gracias por su atención... ...hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!